Eres joven, quieres verte bien, te gusta soñar. Hola, buenas, mi nombre es Gina Olmo, soy orientadora de planes de la clínica Hortoplan. Estamos ubicados en la carrera 10, número 2119, Benjamundi, en el barrio Ciro, Velasco. El día de hoy es para compartirle a todas las personas que obtengan la información que estamos manejando descuentos por temporada de Navidad. Les recuerdo que Hortoplan trabaja a nivel nacional y que somos la empresa líder a nivel de suroccidente colombiano. Trabajamos con todas las especialidades para que lo tengan en cuenta, no únicamente ortodoncia, también trabajamos la parte de ontología, trabajamos la parte de endodoncia, cirugía maxilofacial, oral, los que están interesados en exodoncias de cordales, alguna cirugía, comprometeo a las dos. Trabajamos el cirujano de nosotros, es una persona muy especializada. También trabajamos con la parte de periodoncia y rehabilitación oral, las personas que están interesadas en realizar trabajos de prótesis, removibles, fijas, provisionales. Entonces, la invitación es para que todas las personas se acerquen. Les recuerdo que la valoración con cualquier especialista no tiene ningún costo. Y el día sábado estamos enfocándonos en descuentos de ortodoncia y también el día domingo. El tratamiento de ortodoncia lo manejamos con un costo de 960 mil pesos para las personas que ya conocen de nuestro trabajo y de la forma en que hacemos el procedimiento del tratamiento. Les recuerdo que mensualmente el paciente cancela cuotas fijas de 40 mil pesos mensuales cada vez que venga a un control de ortodoncia. El día sábado estamos trabajando en una jornada que es por temporada de navidad, les recuerdo, donde el tratamiento de ortodoncia queda únicamente en un costo de 800 mil pesos y sigue cancelando cuotas mensuales de 33 mil pesos mensuales, que es la cuota más baja que manejamos en el mercado. Entonces, la invitación es para que todas las personas se acerquen, se informen. Cualquier inquietud se las resolvemos directamente, sea directa. Cualquier información, cualquiera que sea, se las aclaramos directamente a recepción. Les recuerdo que la valoración no tiene ningún costo y recuerden que estamos ubicados en la carrera 10, número 2119 y que nuestros números de teléfono son 592, 1841 y 42. Les recuerdo que es únicamente el día sábado y el día domingo donde el plan de ortodoncia les queda en un costo de 800 para que aprovechen la promo y todos decidan cambiar su sonrisa para año nuevo.